Ah, bueno, dale. Don Ramón, aquí saludos, ¿para dónde? Felicidades a Guadalupe Tepanacitla, al mayordomo, a toda la gente que lo acompaña, claro que sí. Saludos a mucha gente que nos ve, que anda fuera. 68 mil seguidores. Claro que sí. A todos los pueblos que nos siguen por YouTube, felicidades, que nos acompañen. Es todo. Quita los de la fecha de hoy, hasta que ahí termina. Aquí. ¿Guerrito le paga a nadie, cabrón? Es el promocional. No dice nada, nomás está. Échale aquí, mire, don. Nomás dice hoy ya. Es como si, es como señal de que ya se va para arriba. ¿Te pongo la mañana? No, señorito, saludos. Saludos a todos los que trabajan fuera, bienvenidos a Guadalupe Tepanacitla. Que vengan, que vengan acompañándonos. Esperamos aquí a las fiestas del santo jubileo. Bienvenidos a todos. Ahí está. Sale ya. ¡Gracias! ¡Gracias!